Bienvenidos sean de vueltas a otro Gameplay Loco, Chutumorro, te vemos con Silent Hill de Challenge Memories Bueno, nos quedamos en que habíamos llegado hasta la parte del parque de atracciones donde habíamos tenido nuestro último encuentro con Cheryl Y bueno, ahora tenemos que llegar hasta el faro, pero no sé en qué parte estará el faro porque estamos metidos por esta parte Que no sé qué es este lugar en serio Ah, aquí hay un almacén, al parecer es un barco Es un barco, ¿para qué digo que parece? Sí, es un barco, es que soy idiota Vamos a ver qué hay aquí, a ver Hay algo aquí que me interese o de mi interés para que pueda ayudar Parece que todo está congelado Ah, por acá no hay nada Ah, aquí hay una puerta, vamos a abrirla Oh, es... ¡Ah, venga! ¿Por qué se jodió el video en esta parte? Es... Dahlia Por fin ¡Ay, pero qué inteligente! Sí, 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 sí No hay nadie puede decirnos qué hacer Tengo que ir al barco de luz Ajá Oh, puede hacerlo también Por un precio ¿Quieres algo? Tengo que llegar hasta el faro ¿Cuándo habrá sido eso? En serio me vas a dar todo alcohol Tengo que llegar hasta el faro para encontrar a Cheryl Gracias por entenderlo Ay, en serio me vas a poner esa carita Ay, ¿pero qué le pasa? En serio Gracias Dalia, en serio, ¿qué carajo te pasa a ti? Me estás seduciendo Ya, 20 minutos Genial ¿Cómo voy a llegar ahí ahora? No sé lo que decía Ah, genial No hay sus títulos otra vez ¿Por qué siempre pasa esto a veces? Y no habla No saca su voz Eso es estúpido ya No sé lo que dicen Es lo malo ¿Saben qué? Voy a hacer una cosita Esta parte creo que es importante Así que voy a buscarla en internet La parte del video de esta parte Y si no la encuentro Pues púdranse Ustedes tendrán que saber inglés para ver eso Púdranse Tu vida Tu salvación Y tu cursa Ni siquiera mueven los labios Esto ya se pone tétrico Cuando no mueven los labios Tomando tragos Todo el día Qué buena vida Ay, Harry Sucumbiste al deseo Otra vez ¿En serio? Ay, acostarse Dios mío Ah, genial Se jodió el partida ¿En serio, Harry? ¿En serio? ¿En serio? Que pendejo eres, Harry ¿En serio? Genial Están teniendo sexo En media partida Creo que voy a poner acá De mayores de 18 Si es que hay desnudos Si no, pues no Ok ¿Cuánto más vamos a ver esto? Hoy estamos En plena carretera Habré puesto La tarjeta de video En esta cosa ¿O no? Creo que no lo puse Porque La tengo por aquí Nada Oh, venga ¿Otra vez? Es ella Esperen Ha cambiado Ha cambiado La apariencia De Dalia O sea, miren Cómo está Está diferente O sea, antes Estaba con su traje Así todo Y ahora está Con su Traje El otro traje Entonces Esa chica Que encontramos En el departamento Era Dalia Wow Ah, ahora me dan Otra camisa Ahora una camisa Floreada Del comienzo del juego Estamos en el mundo oscuro Otra vez Le he cambiado Le he cambiado Le he cambiado bastantes veces El nombre de este universo En donde cuando estamos En media pesadilla Mundo pesadilla Mundo oscuro Pero creo que lo dejaré Como pesadilla Ajá Pesadilla Mejor le pongo No más Vale Si no puedo llegar Pues no Pues no Está todo roto A ver A ver A ver ¿Puedo abrir la puerta Otra vez? No No se puede Vale Pues Seguiré mi camino Abajando Y ya está Aquí voy Tengo que seguir la luz No me queda de otra Y ya que mi linterna Hace que se haga más Jodida a la vez ¿No? ¿No? ¿Se va a escuchar la voz? ¿O no? Porque si no es por gusto No se escucha nada la voz Ay Dios Eso va a ser mierda En serio Va a ser mierda ¿Por qué no se hacen las voces? ¿Por qué siempre pasa esto? En serio Y no había mensaje Habrá dicho algo importante Pero como no he visto nada En serio A veces no sé por qué El juego tiene que crearse O sea Si estuviera en consola Daría perfectamente Creo yo Porque cuando yo lo jugué La primera vez En consola Estaba súper bien Sus gráficos jodidos Sí Pero estaba Bien los audios Y todo Pero ahora Quiero jugarlo acá En el emulador Es muy difícil Jugar este juego En emulador Mensaje A ver qué dice Esta es tu tierna Esta es tu tierna De siete años Ese es Ese es Sharon Sí La vi en las fotos O sea que fue a prisión Hijos de puta Sibyl Sibyl Me ha mandado Un mensaje La policía Pero por qué Tengo que llegar Al faro No veo Monstruos Así que Debo estar cerca Vamos por favor Déjame ir Al faro Ya casi llego Ya casi llego ¿Cuánto falta Para llegar Al faro? Oh mierda No me digas ¿Hay monstruos? No 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 Coño ¿Hay monstruos? No No puedo Estar con monstruos Ahora Ya casi llego Al final Por favor No tengo Bengalas No tengo Nada Coño ¿Qué tan lejos Está ese maldito Faro? ¿Y dónde Están esos monstruos? Maldita sea ¿Qué tan lejos Está? Ahí está Coño 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 Corre más rápido No 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 Sáquese Déjeme paso Ya casi llego Al faro No 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 Venga Ahora hay Hermosos Por todas partes Oh Rayos Oh Rayos Oh Rayos ¿Qué tan lejos Está? No 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 ¿Cuántos Hay? De un lado No 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 Hay la concha Hay un montón Sáquese No 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 ¿Por qué no funciona? Estoy haciéndolo Ok De afuera Pero por si o no Cuadrado ¿Por qué no funciona? Ahora sí Coño 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 Estoy muerto Ah Solo porque no Sabía cómo presionar Los malditos botones No 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 Ya casi estoy cerca Por favor Dejadme No voy a lograrlo ¿Verdad? Es que hay un montón Y no tengo ni siquiera una bengala Para poder destruirlos No Joder 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 No Venga Dejadme salir No 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 Sáquese Maldita sea ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué no se puede sacar? Suéltenme ¿Por qué no se puede soltar? Ah No 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 Me han capturado No No Coño Ah No Me han capturado Los monstruos Maldita sea No Joder ¿Qué pasó? Los Se han Oh No 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 La pestaña se acaba Nadar Ahí ya tengo que presionar cuadro de X a la vez ¿No? O este Tengo que presionarlos así Joder No lo sé Eh ¿Qué es eso que está abajo? Es No jodan Es Es el coche Es Cheryl y Harry Vale Ah Voy a intentar nadar otra vez Eh Miércoles al principio Primero Eh Estar por Por gusto Ahí ¿Puedo ver La parte de abajo? Si Es Cheryl y Harry Y eso es otra cosa De que pasa aquí Que Esperen ¿Qué es eso que está pasando ahí? A ver Voy a ponerme un poquito más adelante Ah No sé Esa otra escena que está ahí No sé qué es 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 Harry No sé si Es Harry Con Cheryl O con Dalia O es esposa de Harry A ver Quiero verlo un poquito más de cerca ¿Qué es eso? A ver Coño Es que está en otra escena Ese es el coche Y está ahí Harry Con Cheryl Creo Es ella Ahí voy a llevar más adelante Ahora ¿Qué es esta escena? A ver Parece Dalia Y ese no sé quién sea ¿Ese es Harry? Creo que es Harry Vale Voy a seguir adelante Vamos Harry Tú puedes Sé que tú puedes Harry Ya casi llegamos Esta cosa del hielo Me está cojonando En serio Me está cojonando A ver No sé Ese creo que es Harry No se ve bien No se ve bien Hoy estamos en el mundo pesadilla En el pesadillas Estamos cerca de terminar este maldito juego Por favor Dejadme pasar A ver Ahora que viene Ese choque Ese choque de Harry Es lo que se chocó Es idiota A ver Tengo que estar presionando cuadro de ciclo Para que se muevan Diferentemente Los brazos Pero lo malo es que es Muy cansado Ya me estoy cansando los dedos Maldita sea Y todavía con esta temperatura En el agua Uy Harry Ya debe estar muriéndose De hipotermia Ya A ver Si se puede Si se puede Ya casi llegamos Hay algo más aquí abajo Que se pueda ver No Solamente El choque de Choque de auto A ver Cuanto falta para llegar A este maldito Este maldito faro Ya casi llego Veo Veo una isla Genial Ya casi llego Solo un poquito más Maldita sea Mis dedos Ya me están matando Ya A ver Uno, dos 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 ¿Hay algo abajo aquí? No No hay nada acá abajo A ver Uno, dos Uno, dos Ya casi llego Luis Dejadme Llegar Al maldito Huelle de los cojones A ver Si se puede Si se puede Si se puede A ver Harry ya se está cansando ¿Verdad? Mierda Harry ya se cansa No No quiere seguir Joder Harry Por favor Estamos cerca Solo un poquito Oh mierda Se ahoga Se ahoga Se ahoga Se ahoga Se ahoga Maldita sea Se ahoga Harry Harry Tú puedes Coño No te ahogues Huevón No te ahogues Ahora No Sigue 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 No te Conscientes Coño No 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 Mierda Drago Esa es la La policía ¿Cómo se llama la policía? ¿Sivil? ¿Se llama la policía? No No Hace Hace No Is Rec bound Hace ¿Qué Sup sent. Me ¿Se Sigue ¿Se No No estoy diciendo la verdad. Creo que tú crees que eres Harry Mason. En serio, creo que eres Harry Mason. Pero Harry Mason fue matado en un accidente de coche hace 18 años. ¿Quieres respuestas? Creo que están esperando ahí. ¿Eso es la luz? Nada es lo que esperas, ¿no? No, no, no. Voy a estar con mi cuerpo de ahora. Me hubiera salvado a muchos problemas. Espero que esto funcione para ti. Espero que haga caso al suyo. ¿Pero qué ha querido significar eso? Ah, maldita sea. No me queda de otra más que seguir. ¿Este es el faro? ¿Dónde cojones estamos? ¿Se podía venir aquí desde el coche y no pudimos? Vale, eso es estúpido. ¿Puedo subir? No, no puedo saltarme por esta cosa. Genial, me quedé atrapado aquí. Vale, voy a seguir. ¿De quién se ve esta casa? Es que algo teníamos que haber hecho aquí. Es un coche. Aquí hay un coche. Es un coche negro. Es una Impala, como el de la serie de Supernatural. La Interhouse Clínica. ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Esto es una clínica mental? Vamos a ver qué hay adentro. Ah... 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 Orale, esta es una casa. ¡No me digas, genio! Vale... ¿Qué es esto? Usar... ¿Qué es esto? Ah... ¿Se puede abrir? Es... Es otra moneda. ¡Harry! ¡Es Harry! Es... Es... Es el mismo, Adán. O sea, el otro era Eva, que tenía creo que la foto de... La... Maldita sea, la foto de Dalia. Y este es Adán, que es la foto de Harry. Maldita sea, encontré otro recuerdo. ¿Podría encontrar más recuerdos en esta casa? O ya no, ya. Ah... ¿Aquí hay algo más que pueda encontrar? ¿Puedo usar el teléfono? No. Aquí hay un montón de libros. Cuadros. ¿Dónde miércoles estoy? A ver... ¡Oh! Esto no va a ir a donde. Estoy escribiendo, pero no estás escuchando. Estos días de escuela problemática. Cómo estás conflicado con la maravilla. Tu denuncia de la muerte. La violencia no fundada. La sexualidad abnormal. 18 años de denuncia. Un universo de fantasía en esa... ¡Viva! Un abogado con los agentes de represión. Los niños luchanando fotos en la oscuridad. Los garros blancos agotados. Los garros agotados de ver películas de casa en loop. El término... es la tristeza complicada. Pero es simple, ¿no? Una chica joven. Los padres sus padres no se encuentran. Ella se culina. Como todos los niños hacen. El padre muere. ¿Qué hay una chica que hacer? Deñar que el padre muere. Deñar quién era el padre. ¿Qué siete años de verdad sabe quiénes son sus padres? Así que ella se obsesiona. Y se obsesiona sobre este... fantasia de la madre. Se acercan a su creciente con los garros. Los garros de una vida feliz que nunca había. Los garros de un padre que nunca había existido. O sea que somos... ...la hija. Tu padre no era un héroe. No era tu knight en armado brillante. Era un ser humano. Nunca lo conocías. Y nunca lo harías. El padre caminando en tu cabeza no es un garros. Nunca existió. Un monstruo de Frankenstein. Un fantasia de infancia. Pero tú eres vivo. Tu madre está vivo. Ella no es el monstruo que te hace ser. Tienes que vivir tu vida. Cheryl. Estás conmigo por tanto tiempo. Siempre estaré. El mar. El mar. El mar. Ok. Está llorando. Maldita sea. Lo malo es que no se puede ver. Lo malo es que no se puede ver. Ah. Otra vez estamos con la escena del comienzo. Theyendo al parque. Cariño. En serio, voy a tener que buscar Esta, el maldita escena Voy a tener que ir a buscar la maldita escena Todo lo que hemos vivido Era por Sharon, su mente de Sharon En serio Ah, al parecer sigue la historia Eres una mierda ¿Qué? Miércoles No, mierda ¿En serio? ¿Somos un despojo humano? No me jodas O sea que En nuestra línea de tiempo que nosotros hemos hecho Con nuestras decisiones Paciente 32 Evaluación inicial Estoy transcribiendo mis notas sobre el paciente Sobre todo se trata de un caso muy interesante En estas notas me limitaré a hacer observación Observaciones generales Sobre la personalidad y la conducta que el paciente ha mostrado Durante el tiempo que hemos pasado juntos Guardaré las discusiones detalladas Sobre ideas delirantes Sobre ideas delirantes Etcétera Para un Amalición Apéndice más detallado Apéndice Se considera un buen pensador En el sentido de que confía o se basa en la lógica Fuerte persona, personalidad y confianza En sus recuerdos En sus recuerdos Le encanta que le llamen genio Innovador, etc. Parece que disfruta Trastando de resolver problemas No le apasionan los aspectos más dulces y azucarados de la vida A veces puede ofender a los demás Pero no está preparado para el compromiso Se toma en serio las relaciones Muestra un gran compromiso Hacia la familia De carácter puritano Y no creo que sea una fachada Persona de confianza y comprometida Pero mala en la cama En serio Cree que los demás describirían Su forma de ser como flexible Afirma entender lo que hace Que las cosas funcionen Le parece bien llegar al fondo de las cuestiones Afirma cuidar su cuerpo No trata necesariamente de una persona con una vida saludable Pero sabe lo que le conviene Cree que eso es muy importante No crees No necesariamente una persona muy ambiciosa O con madera de líder Pero no le importa Solucionar las cosas Siempre que sea necesario A veces tiene un carácter reservado El paciente En una palabra Resuelto Entonces Para resumir Estoy seguro De que el paciente Volverá Aunque Aunque mucho Aunque queda mucho trabajo por hacer No creo que aún lo hayamos visto todo Podría merecer La pena Regresar Al principio Y examinar De nuevo Todo lo que sabemos ¿Crees que el paciente Estará de acuerdo? Ok Entonces lo que ha escrito el doctor En este maldito cuadro que tenemos aquí Es mi evaluación psicológica De todo el juego que hemos comenzado O sea No de Sharon No de Harry La mía Del jugador que ha jugado ¿No? Es una evaluación psicológica Ya nos había advertido el juego Que íbamos a experimentar Toda esta mierda Que nos dijeron Así que Aunque no quiera Casi la mitad desierta De lo que está diciendo La evaluación psicológica De un 90% O un 80% Por ahí Original Silent Hill Y todo Bueno ya Ah miren Acá están todas las cosas Que hemos encontrado De recuerdos Son todos los recuerdos Que hemos encontrado Que bonito Pero o sea El final que hemos encontrado Que hemos elegido O sea Que hemos logrado con Harry Fue una mierda Ahí tacharon Los recuerdos de su infancia ¿No? Ok Voy a decir que El final que hemos Que hemos logrado con Harry Fue una mierda Porque Le hemos dejado Impotente a Harry Porque dice Le hemos dejado impotente Con que quería seguir su sueño Pero Era impotente Ante su mujer Y Sharon lo vio Los recuerdos Al parecer Van a desaparecer ¿Verdad? Estamos en su cuarto Y Al parecer Hay cajas Todo Creo que va A deshacerse De todo su pasado ¿Quieres guardar el juego? Si ¿Sueve escribir? Si Sueve escribiendo Guardando datos Ya están Oh ¿Qué pasó? Loco Cargando datos Jugar el juego ¿Y qué pasa si pongo Jugar el juego ahora? ¿De nuevo Pasamos por todo? No Pasamos por todo De nuevo Omitir escena No Al parecer Si Pasamos por todo La miedo Otra vez Si Pasamos por todo De nuevo Si Han visto Mi evaluación Psicológica De mi Y Espero que les haya gustado Mi evaluación Porque soy una mierda de persona Como según lo han visto No me ha gustado Que hayamos dejado a Harry De esa manera Como un calzonazos De la peor manera posible Que se pueda decir Un calzonazos Y Bueno Al parecer Todo esto Era solamente Parte de la mente De Sharon Que al parecer No podía dejar A su padre Dejar ir a su padre Después de que Él murió En el accidente De coche Seguramente Y Según su evaluación Psicológica Ha tenido que ir A muchos psicólogos Para poder quitarse Poder dejar Que De Harry se vaya Y toda esa cosa Bueno Espero que les haya gustado Silent Hill Challenge Memories Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Con otro gameplay De Locoche Tomorrow Esta vez salga Silent Hill 1 Con la versión original Que es con todo Todo eso de la pesadilla Toda esa cosa Nos vemos en el próximo gameplay Bye bye